Música Bueno, ahora estamos con el licenciado Gustavo Perino ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Vos sos fundador de Jiboas y ex alumno de UMSA Bueno, sos, trabajas en UMSA, sos profesor de UMSA Pero aparte hiciste la carrera en UMSA Hice la carrera en UMSA, me gradué hace cuatro años Y con un grupo de egresados decidimos empezar a darle forma a la práctica profesional Y creamos una consultora dedicada al peritaje y evaluación de obras de arte Que es la carrera que yo curso en UMSA Vos hiciste la licenciatura en peritaje y evaluación de obras de arte Correcto Y tenés una consultora, contanos cuál es el trabajo Porque, a ver, un consultor en obras de arte uno se imagina que uno llega El único tema que trata es la falsificación de la obra Pero ustedes deben tratar muchos más temas No sé si es claro que te quiero preguntar A ver, contalo vos El trabajo es interdisciplinario Por lo tanto, el perito en distintas disciplinas Y en arte no es la excepción Articula procedimientos y métodos de trabajo Entonces, nosotros con respecto a una obra que nos llega No solo buscamos la determinación si es auténtica o falsa Sino también sobre el estado de conservación Y consultamos a conservadores y restauradores Siempre trabajamos con otro tipo de profesionales Cuando una obra está firmada, trabajamos con peritos calígrafos O sea, es un trabajo... Estábamos hablando fuera de cámara, claro Necesariamente interdisciplinario Y hace a primero determinar si una obra es auténtica o falsa Y después poder otorgarle un valor de acuerdo a su categoría Y ahora te pregunto y ya lo dejo al doctor No me preguntes por qué cuando uno se imagina esto Se imagina en general cuadros, pinturas Ah, claro No sé, en el imaginario, al menos en el mío También trabajan con esculturas ¿Cuál sería el abanico de obras de arte con la que se trabaja? Es claro lo que te quiero preguntar Perfecto Las áreas de trabajo son múltiples Porque de hecho la carrera, la licenciatura Lo que hace es tocar todas las disciplinas Y después uno se especializa ya en la práctica profesional en algún tema Dentro del grupo estamos los que nos hemos especializado en pintura Tenemos los que se han especializado en gemología En mobiliario, en artes decorativas El mobiliario es un mundo dentro de las antigüedades Claro, tenés razón Y también hay falsificaciones, hay copias Lo que pasa es que justo en el mercado argentino El mobiliario dentro del mundo de las antigüedades No es tan relevante como a veces en otros mercados Entonces sí, realmente ataca a otras áreas que no tienen que ver solo con la pintura Porque escultura, grabados y distintas disciplinas Gustavo, digamos en este mundo donde la obra de arte A lo mejor puede interpretarse obra igual a objeto Las alhajas pueden pertenecer a un mundo de obras de arte, por ejemplo Ahí conviven Y después te hago una segunda Si las meditabas y las contestabas juntas La música, que es un intangible de alguna manera Aunque la partitura esté escrita ¿También amerita un peritaje, por ejemplo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Esa última Porque me dijeron que eras un genio Teresa me dijo, viene un genio Es egresado de un genio Entonces preguntale difícil Yo te pregunto difícil La clave es tener el teléfono de quien sabe Con respecto a alhajas Alhajas conviven ahí dos disciplinas La orfebrería y la gemología Y entre ambas generan una pieza de arte Por lo tanto, de manera independiente Un orfebre puede analizar los metales con los que está constituido el alhaja Y el gemólogo se dedica a determinar Cuál es el grado de pureza del diamante O si se trata de un diamante auténtico ¿Cuál es el carbón que tiene? Depende, ¿no? Hay múltiples métodos de verificar la calidad Y de acuerdo a la calidad Por eso después una gargantilla vale tanto dinero Y la otra vale 100 veces más Y tiene que ver con los materiales que la componen Ahí, con respecto a lo intangible o la música La verdad que no me animaría a hablar mucho Si las obras de arte, aparte de ser objeto Son bienes culturales Y representan cosas Y entonces nosotros siempre apuntamos a que una obra de arte Que es apócrifa o es falsa Está afectando un bien cultural Y está afectando a la producción de determinado artista Por eso es necesario y tiene que ver con No solo el trabajo de la actividad privada Sino también involucra a museos Involucra a política de Estado En identificar y poder sanear el mercado de obras falsas Se estipula, las estadísticas son muy engañosas No tengo ni idea Hay un mercado muy grande de falsificación O es pequeño No tengo ni idea A ver, cuando uno son caprichosas las estadísticas Porque 4 de cada 10 obras que pueden estar vendidas En una casa de subastas Pueden ser falsas o ser mal atribuidas 4 de cada 10, el 40% me estás diciendo A nivel internacional se estipula eso Lo que pasa es que lo que se vende es solo una pequeña Lo que se vende públicamente es solo una pequeña porción Del mercado de arte El mercado de arte que se trabaja en ese terreno privado No queda público y no se sabe las estadísticas Pero si hay, por lo menos los que hacen libros al respecto Llegan a más o menos una conclusión De que 4 de cada 10 puede llegar a estar mal atribuida o ser falsa Nunca me imagino que era tan alto Que derive, digamos, del objeto de arte O de la obra de arte Al grupo interdisciplinario Te voy a explicar Voy a tratar de explicarte lo que pretendo Que me ayudes a desentrañar Cuando vos tenés los objetos Entonces aparece un grupo de personas Que tienen distintos talentos Y pueden hacer el peritaje Viendo posibilidades interdisciplinarias Tanto del material, la época histórica, etc Pero en ese momento se formatiza un nuevo personaje En la sociedad, que es el perito Y el perito, más allá de las obras que ve Es un, creo yo, puede llegar a ser un intérprete De un momento de la sociedad en que la obra se produjo Y un intérprete del valor que la sociedad tuvo El conjunto de obras producidas O sea que el perito pasa a ser un personaje Más allá de la obra peritada Entiendo tu pregunta Ahí nosotros separamos lo connotado y lo denotado de la obra Lo connotado es cuando nosotros investigamos Dentro de una investigación Uno primero analiza al artista en su tiempo Cuándo produjo, con quiénes trabajaba Quiénes eran sus contemporáneos Y cómo llegó a generar esa obra Eso sería todo lo connotado La carga de valor simbólico que tiene esa obra Y lo denotado lo trabajamos interdisciplinariamente Con, nosotros tenemos un convenio con el INTI Que el INTI posee los equipos de alta tecnología En el cual nosotros podemos derivar Eso te iba a preguntar ¿Cuánto la tecnología ayuda a todo esto? Perdón, pero te interrumpí No, no, no Y en esa línea sí Somos un personaje que trata de atar un poco la historia del objeto Y tratar de determinar su autenticidad Enmarcada en un contexto histórico Y eso a veces uno se lo traslada al cliente O al dueño de la obra Y no se va igual que cuando vino No solo por si la obra fue auténtica o no Sino que se lleva más información Seguro La tecnología es clave O sea, lo que nos diferencia Lo que creo que diferencia un médico de un curandero Es que el médico manda a hacer un análisis de sangre Y después saca conclusiones En el mundo del arte hay mucho curandero Que veo y digo si es falso o auténtico Sin analizar Nosotros por profesión tenemos que ir por otro camino Bueno, aparte he tenido el placer de conocer la facultad Y realmente, o sea, no está en el mismo edificio No está el edificio central de UMSA Está a la vuelta, digamos, a una cuadra y media Tiene unos talleres realmente lindísimos O sea, es un edificio que está hecho Diría que especialmente para todas estas metidas Ahí yo tomo del bloque anterior Que hablaba de que a veces la universidad capacita Y después te deja ejercer La universidad del museo justo con nosotros Hemos tenido una experiencia que ha sido distinta Porque ha habido un acompañamiento Desde el inicio de la carrera, en los últimos años Y después de graduados Eso es genial Y eso se traduce en el apoyo que nos da hoy la universidad Para todo lo que estamos emprendiendo Cortito, contanos de este evento Que hacen ahora los primeros días de septiembre Bien, decidimos organizar un congreso internacional De peritaje de arte El primero que se organiza en la región Y traer seis disertantes del exterior Gente que tiene que ver con tecnología Dedicada exclusivamente a tecnología Gente que viene del mundo de las artes orientales Doctorados en arte oriental Patrimonio Porque también se toca patrimonio Viene un inspector de la Policía Nacional de España Y seguros de arte Viene un representante de un broker de seguro De Leóis de Londres Y en un congreso que va a ser el 3 de septiembre En Parque Norte Pretendemos en un día de una jornada académica Bastante extensa Tener 10 disertaciones en total 6 internacionales y 4 nacionales Y tocar un poco de cada una de estas aristas del peritaje Y lo que queremos es generar agenda de trabajo Y implantar el tema Y estás a tiempo de inscribirte Entrás a www.icae.com.ar O a la web de UMSA Y ahí te podés inscribir Es un congreso que si estás en el mundo del arte Realmente vale la pena ir Y si querés estudiar alguna de las carreras relacionadas con arte UMSA es el lugar Es un placer tenerte en el programa Te voy a ver en el congreso seguramente Encantado, muchas gracias Gracias a vos por venir Y ustedes no se vayan que el programa sigue Uces, parte de tu historia Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uai.edu.ar El futuro sos vos Tenete fe Usal te acompaña Un saludo sos vos Gracias por ver el video.